¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu dirección, tu simulación? Es que no saben dónde están parados Ojos a discernir tu simulación Ni siquiera saben y distinguen lo que sos Saca a tu persona y examinarás Escoge y distrepar frente a la realidad ¡Serás juvenil! ¡Sé que es así! ¡Cambiar o cambiar! ¡Serás juvenil! ¡Sé que es así! ¡Cambiar o cambiar! ¡Serás juvenil! ¡Serás juvenil! ¡Sé que es así! ¡Cambiar o cambiar! ¡Serás juvenil! ¡Sé que es así! ¡Cambiar o cambiar! ¡Nooo! Discorde y discrepar frente a la realidad Discorde y discrepar frente a la realidad